Todo el contenido expresado en este programa no es responsabilidad de Megacable. Todas las acciones de este programa son responsabilidad de quien lo produce. Megacanal 66 solo es un espacio para señal de tu ciudad. Le sugerimos discreción. Hola, hola amigos. Nuevamente Giselle, estamos aquí. Estamos otra vez. Viernes, viernes, fin de semana, un viernes de antro, un viernes de descanso, un viernes de relajación, un viernes de muchas secciones, de muchas sorpresas. ¿Tenemos tu sección este viernes o para el lunes? No, tenemos sección el lunes. El lunes, no se pierdan a Giselle con su sección. Giselle. Algo de reflexión, es un espacio con Giselle. Vamos a reflexionar un poquito de todo. Creo que este espacio lo dediqué a la mujer, a que nos cuidemos, a que nos pongamos bellas por dentro y por fuera. ¿Cómo ves? Reflexionarlo, lo que hacemos este fin de semana para ya el lunes entrar. Así es. Ay, ¿por qué lo hice? Oye, ¿y por qué será que dicen que el viernes sí de verdad el cuerpo sabe, el cuerpo siente? Sí, definitivamente. Ya desde la mañana dices, es viernes, qué rico. Ya no quiero estar aquí haciendo trabajo, ya quiero descansar. Pero yo creo que mis amigos de Hola Michoacán quisieran saber qué secciones tenemos para hoy. Pues bueno, para empezar tenemos el baile, con Adriana tenemos por ahí el bailecito del twerk. Entonces sí vamos a empezarlo también con algún movimiento. Que hay gente que no le gusta ese tipo de movimientos. Es difícil. Ahí tuvimos el… bueno, yo hice esa sección de twerk y sí está complicado. Claro que sí. Pero la verdad que si la gente empieza a ver otras modalidades de baile, yo creo que como en la época de los 20 y 30… Claro, causa un poco de polémica. Es polémico, pero aparte como dices, hay que tener ya una mente más abierta a las cosas que vienen. Si no te gusta, qué bueno, pero hay que respetar, es algo muy padre y tiene su chiste, porque no cualquiera puede moverse así. Por ahí le mando un gran saludote a Víctor y a Hugo, que me dejaron solo, pero que no quisieron. Pero bueno, no importa. La sección yo espero que sí les agrade. Es una plática interesante con Adriana. Claro, también. Que estuvo muy buena y explica la… Que estuvo muy buena la sección. La sección, aclaramos. La sección. Sí, la sección. Vamos a verla. También tenemos un reportaje en Enfoque Michoacán, que está con Mario Vallejo, también vamos a verla. Ah, sí, está muy interesante. Sí, sí. ¿Qué más tenemos? ¿Tú sabes algo? También tenemos la otra sección con Víctor, que invitó a un gran amigo que se llama, un gran saludote a Edwin Montes de Oca, toca música andina peruana. Es su quena, su flauta y este chavo viene de un programa de drogadicción y alcoholismo y salió adelante y está tocando, está enseñándose y la verdad nos dio una enseñanza ese día. A mí me fascinó, yo le agradezco mucho a Víctor que me haya dado participación porque no era mi sección, me dio participación y la verdad estuve encantadísimo. La verdad, ojo, el ayuntamiento, la localidad de Citácora, ojalá apoyen a ese tipo de personas porque es interesantísimo. Interesantísimo. Y tenemos también ahí, recordando en cuestión de comidita y de todo eso, tenemos el dulce detalle con Tania, que viene con secciones muy sencillas, muy ricas de preparar para esta… Son detalles, son detalles, para que cuando va tu invitado le digas, mire, pásate, aquí te tengo unas galletitas. Son detalles sencillos, ricos y todo. Pues bueno, va a estar muy nutrido el programa de hoy para ser viernes, entonces pues vamos a verlo, ¿no? Vamos, no se, no le cambien. No se despeguen. No se despeguen, David, aquí estamos en Hola Michoacán. Regresamos. Restaurante La Cabaña de Don Barbar. Te invita a disfrutar de su amplia variedad de deliciosos platillos, acompañados de un inmejorable ambiente de tradiciones y sabores. Disfruta también de los deliciosos desayunos todos los días. Pasa una tarde agradable con música en vivo de 3 a 6 de la tarde, de jueves a domingo y días festivos. Contamos con vinos nacionales e importados para esa ocasión especial. Servicio de banquetes a domicilio. Para tu comodidad, contamos con un amplio estacionamiento y área de juegos infantiles. Restaurante La Cabaña de Don Barbar. Ven a Los Sauces y ahorra haciendo tus compras, grandes ofertas y los mejores precios en abarrotes toda la semana. Visítanos en nuestras tres direcciones en Sitácuaro, Michoacán. ¡Suscríbete al canal! Todo empezó con una solicitud de amistad. Y de pronto, ¡un inbox inesperado! Descubrimos que teníamos gustos y hasta memes en común. Y entonces, supimos que había llegado el momento. Con Amigo Kit, el amor está en la red con los mejores smartphones a los mejores precios. El mejor regalo es un Amigo Kit de Telcel. La Universidad del Éxito te invita a formar parte de su plantel, llevando a cabo tu licenciatura en tan solo 3 años. Acercando para ti carreras de vanguardia como son licenciatura en enfermería, licenciatura en sistemas computacionales, licenciatura en diseño gráfico, licenciatura en administración, licenciatura en lenguas extranjeras. Contamos con las mejores maestrías en tecnología educativa, competencias docentes, ciencias de la educación. Además, estudia con nosotros tu doctorado en ciencias de la educación. Contamos con becas y financiamiento educativo. ¡UASI, Campos Sitácuaro! Disfruta de un momento único en un ambiente cálido, con las mejores crepas y una gran variedad de bebidas a base de café. Visítanos en 5 de Mayo Sur, número 50, a cuadra y media del Jardín Central. Tenemos calidad y las mejores precios del centro de Sitácuaro. Permítanos consentirte en la mejor compañía solo en Tatlis Coffee. En Refaccionaria Forestal encuentra toda la herramienta y accesorios Steel que necesites. Motosierras, herramientas de corte, motogadañas, desbrozadoras, sistemas de limpieza, tronzadoras, lubricantes y una alta gama de accesorios que facilitarán tu trabajo. Visítanos en nuestras dos direcciones, Libramiento Francisco J. Mújica, número 528 y Leandro Valle Sur, número 22, en Sitácuaro, Michoacán. En Steel trabajamos en productos de la mejor calidad, para que puedas trabajar seguro y cómodo. Hola, hola amigos, buenas tardes de Hola Michoacán. Estoy bien contento, bien emocionado. Mi querido amigo Vic me hizo el honor, le insistí mucho de que me invitara a esta participación. Yo sé que es invitado de mi querido Víctor, pero le agradezco porque me encanta la idea que se trajo a nuestro queridísimo amigo Edwin Montes de Oca. Y la verdad, no tengo palabras, ya que la música para mí es lo máximo. Ya habrán visto algunas secciones por ahí que presenté. Me gustaría que Víctor, que es su invitado de honor, nuestro querido Edwin, me gustaría que mi Vic lo presentara y nos dijera todo sobre la música andina. Vic, ¿qué tal mi querido David? Pues un gusto como siempre compartir espacio contigo. Bienvenido Edwin, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí al estudio. Pues Edwin es una proeza sitacuarense muy joven, de aquí de Sitácuaro, proveniente de Sitácuaro, ¿verdad o me equivoco? Sí, sí, claro. Hola, buenas tardes. Amigos, yo soy un trabajador de la música folclora andina instrumental aquí en Sitácuaro. Y claro, para mí es un orgullo estar aquí y es algo de alegría y algo satisfactorio estar aquí con ustedes, compartiendo este programa y un poco de lo que he avanzado dentro del folclor instrumental andino y dentro de todas estas cosas maravillosas que me ha regalado mi amadísimo creador. ¡Ay, perfecto! Esto que tú tocas se denomina como folclor instrumental, ¿verdad? Sí, sí, claro. Es un poco de folclor instrumental andino que lleva como base lo que es el folclor, folclor natural que se maneja en Perú, en Chile, en Argentina, en ese tipo de países que ha sobresalido mucho el folclor, folclor andino natural. ¿Desde cuándo inicias con este ámbito, mi querido Edwin? Yo tengo aproximadamente casi cinco años manejando este tipo de instrumentos, este gusto por la música andina. Y para mí es algo que el día de hoy me ha dejado, me ha marcado diferentes caminos y la verdad que es algo satisfactorio. Hoy yo no tengo palabras para describir lo importante que se ha involucrado en mí este tipo de música. Oye Edwin, ¿un apoyo económico o cultural aquí en Zitaco has recibido por parte del ayuntamiento o alguna organización por ahí que te arrope? Este, cabe mencionar dentro de lo que es mi música y como tú mencionas, un apoyo económico. Para mí lo único que me ha regalado es la Casa de la Cultura con el profesor Taideque, que es el que me ha impulsado y me ha regalado esta parte para seguir promoviendo mis instrumentos, mi disco. Y vaya, una cantidad de cosas maravillosas que yo me han regalado dentro de ese proyecto de la Casa de la Cultura y que yo estoy con el gusto de regresar lo que a mí me dan. Sería muy interesante, ¿no Vic? Que las autoridades, ya que están escasos en esa parte cultural, han dejado rezagado a estos muchachos jóvenes que tienen ese entusiasmo, yo lo he repetido en las secciones sociales, de que deben de tener más participación y que a la gente le interesa más que participen, que actúen sobre este tipo de eventos. ¡Qué bonito! A mí me gustaría, no sé a ti Vic, antes de seguir con la charla que está muy padre, pero me gustaría que nuestros amigos de Hola Michoacán pues escucharan un poquito de nuestro querido amigo Edwin, aunque sea una pequeña estrofa de lo que él sabe hacer. Pues claro que sí David, ya mi amigo Edwin... Para seguir platicando, ¿no? Para no tener la misma, como que no veo de yo, de yo son y toda la cosa, pero no, 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 para nada, es tímido, pero ya tocando es otra cosa, ¿no? Yo creo que eso demuestra él lo que verdaderamente es lo que es, ¿no? Su sensibilidad, sus sentimientos, el orgullo de tocar esta música y yo creo que la música andina es, bueno, en lo particular a mí también me encanta mucho. Claro que sí, pues entonces sin más, nos puedes dar una demoración. Gracias. 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 las gracias infinitamente por ponerme en este camino y por inculcarme la música andina. Yo por la gracia de Dios salgo de esa agrupación, tomo un camino distinto en el cual me involucro con el folclore instrumental andino y que hoy para mí me ha dejado grandes cosas satisfactorias como es la grabación de mi disco de Un Sueño Andino en el cual hoy para mí se ha convertido una de las partes más importantes y más dichosas y sobre todo compartir el gusto con mi hijo, con mi pequeño hijo que hoy inculcándole el folclore instrumental andino siempre ha seguido cada concierto, cada ensayo y que es hoy un pequeño de tres años y medio en el cual siempre me ha dicho papá vamos a ensayar y hoy para mí es algo importante, satisfactorio. Orgullo citacuarese, hermano, que es lo más importante y que vuelvo a repetirlo, lo reitero y no me voy a cansar, hay que cultivar a los citacuareenses, aquí está la muestra, hay que dejar drogas, hay que dejar alcohol, hay que dejar todo eso, yo creo que es lo más importante y aquí está una prueba viviente y más con un orgulloso citacuarese. ¿Qué quieres decir mi hijo? Totalmente de acuerdo contigo David, para que lo tomen en cuenta no nada más, bueno en el centro estamos acostumbrados a ver siempre los mismos grupos, los mismos eventos, vamos a darle la oportunidad a las futuras proezas de aquí de Citacuare, ¿verdad? Yo creo que es una prueba viviente, me gustaría que nuestro productor nos enfocara en este lado, Edwin, ¿qué instrumentos son esos? Son aire, obviamente, y el otro es producción. Sí, claro, esta es una cortina musical, la cual emite un sonido muy hermoso y aquí tenemos una zampoña, una chulis, la cual también tiene algunos sonidos maravillosos y claro, nunca puede faltar en estos instrumentos es una flauta de pan, la cual hoy para mí se ha convertido también en la parte importante y algo cabe recalcar, hoy para mí varios amigos me han dicho qué tiene de complicado y para mí yo le dedico cuatro horas diarias a ensayar y la verdad que es algo lindo, ¿no? Recibir los resultados, vaya un disco, trabajar con una radio de Folklore Perú en la cual hoy estoy trabajando y trabajar con una radio de Sayula de Jalisco, que estoy trabajando con personas que han sufrido o que han tratado de suicidarse y para mí vaya es algo de lo que me ha regalado la música. ¡Híjoles, qué padre! Vic, para no estar extendiéndonos en este ámbito de la plática que es muy interesante, me gustaría nuevamente invitar a mi querido Edwin, no sé si a ti te gustaría volver a escuchar a mis amigos televidentes de Ola Michoacán, no sé qué les haya parecido, yo agradezco de antemano que no es mi invitado, es invitado de mi querido amigo Vic, lo reitero, pero gracias mi Vic por darme participación en esta sección, estoy en serio maravillosamente enloquecido con esta música andina, otra cosa que quieras ayudar a mi Vic, más que invitado mío, pues es invitado de todos ustedes, y que pues este ámbito se promueva aquí en Zitacoro y en todas las partes, de antemano muchas felicidades Edwin, de verdad que tienes muchísimo talento, que Diosito te bendiga hoy y siempre, y pues para adelante. ¿Algo más David? Pues no, agradecerte como dices nuevamente a la producción, a los que están aquí presentes, tan emocionadotes, bueno, eso creo yo, estoy muy emocionado con mi querido amigo Edwin, vuelvo a reiterar, gracias por hacernos el honor, por darnos tu testimonio, porque es un testimonio lo que estás dando, y es maravilloso, yo creo que me gustaría para, porque desgraciadamente el tiempo en televisión es muy corto mi Vic, pero sí me gustaría que nuestro queridísimo amigo Edwin nos tocara algo más especial, aparte que la de Control Black pasa, algo que termine con algo hermoso, y me gustaría si tienes algún consejo para los jóvenes hoy en día, nuestros presentes ya no son futuros, son presentes, porque los jóvenes están siempre presentes, entonces me gustaría, si quieres agregar, dame un mensaje a ellos por favor. Perdón que te interrumpa, a mí me gustaría que cerrara con una melodía con la cual iniciaste, el día que presentaste tu disco en el Feliz Central, de verdad esa canción no sé cómo se le llame Alabanza, está padrísima, me gustaría que todos la escucharan ahí en casita, perfecto. Sí, sí, claro, también invitar a todos los jóvenes, yo hoy tengo un proyecto, un taller, quien guste es abierto, quien quiera manejar este tipo de instrumentos, ya sea zampoña, sea jena, aquí en producción les dejaré mi número de teléfono, mi página de Facebook es Folclor Andino Instrumental, y con un servidor Edwin Montesdeo Casolís, y claro, regalarle a los jóvenes para mí, dentro de lo que hoy se vive aquí en Zitácuaro, que es la drogadicción, el alcoholismo, para mí ha sido algo que me ha costado mucho trabajo, hoy no estoy totalmente curado, pero vaya si la música me ha transmitido y me ha quitado de esas malas cosas, y hoy le agradezco a Dios por este servicio que me ha regalado, que es el Folclor Instrumental Andino. Bueno, híjoles, excelente, no sin antes también apoyen comprando el disco, ya posteriormente nos dejará el número de contacto, pero ya lo saben, igual a través de las redes sociales pueden ponerse en contacto contigo, para que adquieran este hermoso disco, de verdad vale la pena. Amigos, pues no hay más que hablar, más que escuchar a una proeza, como dice mi querido amigo Vic, una gran proeza, un gran presente para nuestro amigo Edwin, hay que desearle mucha suerte, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, te guarde, y que tengas mucho éxito. Amigos de Hola Michoacán, espero que por allá, por ahí, por el Jardín Central, escuchen a este muchacho y lo apoyen mucho, porque verdaderamente tenemos mucho talento, mucha capacidad cultural, educativa, y hay que aprovecharla. Amigos, no tengo otra cosa que decir, sino un hasta luego. Claro que sí, nos quedamos con Edwin. Restaurante La Cabaña de Don Barbar, te invita a disfrutar de su amplia variedad de deliciosos platillos, acompañados de un inmejorable ambiente de tradiciones y sabores. Disfruta también de los deliciosos desayunos todos los días, pasa una tarde agradable con música en vivo de 3 a 6 de la tarde, de jueves a domingo y días festivos. Contamos con vinos nacionales e importados para esa ocasión especial. Servicio de banquetes a domicilio, para tu comodidad, contamos con un amplio estacionamiento y área de juegos infantiles. Restaurante La Cabaña de Don Barbar. Ven a Los Sauces y ahorra haciendo tus compras, grandes ofertas y los mejores precios en abarrotes toda la semana. Visítanos en nuestras tres direcciones en Sitácuaro, Michoacán. Traducido por Marie Arias Y de pronto, un inbox inesperado. Descubrimos que teníamos gustos y hasta memes en común. Y entonces, supimos que había llegado el momento. Con Amigo Kit, el amor está en la red con los mejores smartphones a los mejores precios. El mejor regalo es un Amigo Kit de Telcel. La Universidad del Éxito te invita a formar parte de su plantel, llevando a cabo tu licenciatura en tan solo tres años. Acercando para ti carreras de vanguardia, como son Licenciatura en Envermería, Licenciatura en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Lenguas Extranjeras. Contamos con las mejores maestrías en Tecnología Educativa, Competencias Docentes, Ciencias de la Educación. Además, estudia con nosotros tu doctorado en Ciencias de la Educación. Contamos con becas y financiamiento educativo. UASI, Campos Zitácuaro. Disfruta de un momento único en un ambiente cálido, con las mejores crepas y una gran variedad de bebidas a base de café. Visítanos en 5 de Mayo Sur, número 50, a cuadra y media del Jardín Central. Tenemos calidad y las mejores precios del centro de Zitácuaro. Permítanos consentirte en la mejor compañía, solo en Tatlis Coffee. En Refaccionaria Forestal encuentra toda la herramienta y accesorios teal que necesites. Motosierras, herramientas de corte, motogadañas, desbrozadoras, sistemas de limpieza, tronzadoras, lubricantes y una alta gama de accesorios que facilitarán tu trabajo. Visítanos en nuestras dos direcciones, Libramiento Francisco J. Mújica, número 528, y Leandro Valle Sur, número 22, en Zitácuaro, Michoacán. En Stihl, trabajamos en productos de la mejor calidad, para que puedas trabajar seguro y cómodo. Hola, hola amigos de Hola Michoacán, nos encontramos nuevamente en mi sección, conociendo personalidades y dándole un reconocimiento a nuestras personas de Zitácuaro, lindas y queridas. Tengo de lujo a Gracia Luz Bernaldez, una mujer exitosa, una mujer con mucho ímpetu, ¿eres musicóloga? Soy, bueno, estudié la licenciatura en piano, esa es mi carrera. Esa es tu carrera. Gracias Luz, en serio estoy muy agradecido, estoy muy contento de que te encuentres aquí conmigo. Por ahí ya me regañaron que tengo que hacer un cuestionamiento ahí, la producción siempre me anda regañando, pero la verdad, amigos, a mí me gusta ser espontáneo, me gusta que la gente que yo entrevisto se sienta más cómoda, sin preguntas y respuestas, de que estarlos esté forzando, Kuki. Yo a Gracia Luz la conozco de hace muchos años. Sí, yo soy Kuki, para todos los que no me conocen, yo soy Kuki. Ella es Kuki, ella es Kuki. Ya tenemos bastantes años conociéndonos. Kuki, me gustaría que me relataras un poquito de tu vida, me gustaría, aparte de ser pianista, ¿eres del Conservatorio de la UNAM? Sí, de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Ahora la escuela ya se llama Facultad de Música, ya es una facultad como todas las demás, lo cual es un logro muy importante para el arte. Entonces, ya son licenciaturas. Ya, ya en forma, en forma, sí, sí. Bueno, me preguntaba sobre mi vida, yo nací en la ciudad de Morelia, Michoacán, pero mis padres llegaron aquí a Zitacuaro, mi mamá es de Tabasco y mi papá era de Toluca, Estado de México, así que ellos se encontraron en el DF, ahí se conocieron, se casaron y vinieron a Zitacuaro a trabajar, mi papá como ministro de la iglesia presbiteriana, y aquí nací yo, a los 24 días que ellos habían llegado aquí a trabajar, nací yo. Así que después de eso, realicé aquí toda mi formación académica, hasta la preparatoria, la escuela, estudié primero, estuve en el Kinder, Esperanza Olivares, que tiene una historia maravillosa también, es una escuela que ya tiene más de 75 años, y entonces pues es un orgullo haber sido alumna de este jardín de niños, luego estuve en la 18 de marzo, luego en la secundaria 1, en la preparatoria Belchoro Campo, y terminando la prepa me fui a estudiar a México, a la licenciatura en piano en la Escuela Nacional de Música, en ese entonces así se llamaba. Y sería Coyoacán, ¿verdad? En Coyoacán, que también hemos tenido muchas aventuras ahí, ¿no, Cuki? Ah, sí, cómo no. Ahí en Coyoacán. Inolvidables nuestras charlas dominicales con tus hermanos, contigo, pues fue de veras, son recuerdos muy bonitos que tenemos de esa época. Tus actividades aquí dentro del municipio, Cuki, aparte de que por ahí me enteré que también estabas en Radio Fantasía, ¿no? ¿Fuiste comentarista? No, no, en realidad fue una entrevista que nos hicieron al maestro Cuauhtémoc Pichardo y a mí, a raíz del concierto del pasado 22 de diciembre que tuvimos en el Nuevo Teatro Juárez. Fue todo un éxito, ¿verdad? Pues sí, al parecer eso nos dicen y pues fue una experiencia maravillosa el haber estado ahí. En donde sí estuve comentando la noticia, no comentando sino más bien leyendo las notas, fue en el programa Epicentro Noticias con el conocido periodista local Arturo Hernández. Estuve leyendo algunas notas para él, para el programa, pero bueno, desapareció, pero también fue una experiencia muy especial para mí. ¿Sigues participando dentro del presbitero, ahí dentro de la iglesia? En la iglesia, sí, 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 yo pertenezco a la iglesia presbiteriana, me congrego ahí desde que nací, mi padre era ministro ahí en la iglesia. Un queridísimo amigo, perdón que te interrumpa, por ahí dicen que no debo de interrumpir, pero quiero hacerles recordar a la gente de aquí de Citacoro, el presbitero, el pastor. Así es, así es David. Él era mi padre, de quien aprendí muchísimo, de quien he heredado muchas cosas, muchas bendiciones. Yo tengo aquí en Citacoro viviendo cerca de 10 años y yo pienso que solamente estoy cosechando mucho de lo que él sembró. A mí me ha tocado cosechar, entonces yo donde quiera que voy, me conocen, me identifican, saben quién fue mi padre y pues para mí es una bendición que las personas de aquí de Citacoro todavía se acuerdan de mi papá. En lo personal puedo decir que él aportó mucho a nuestra comunidad citacuarense, yo creo que eso es algo que muchos saben, que muchos estarían de acuerdo conmigo y bueno, pues como padre, yo qué puedo decir, él fue un padre muy maravilloso, especial para mí. Oye, Kuki, ¿alguna actividad que tengas próxima dentro del municipio? Bueno, dentro del municipio estamos ahorita, dentro del trabajo base, lo realizo desde la iglesia, entonces el coro Voces de Getsemaní, que es el coro más grande de la iglesia, son cuatro coros los que dirijo, pero bueno, ese es el más conocido y el mayor en número. El coro tiene ahorita, nos estamos preparando para la semana mayor, tenemos una serie de conciertos toda la semana, pero son dentro de la iglesia, digamos que esto es lo más fuerte que tenemos ahorita, realmente dentro de la comunidad, pues no sé, yo tengo un proyecto personal, a mí me gustaría hacer una escuela de música, me gustaría hacer una escuela de música, tengo muchos alumnos, pero necesito encontrar el momento, el espacio, estoy en ese proceso como de independizarme ya un poquito en ese aspecto, porque ahorita las clases las doy pues donde puedo, donde se puede, entonces algunas las doy en el templo, entonces sí necesito, pues ya tener un espacio propio, para no interferir en otras actividades. Entonces definitivamente vas a ser una escuela. Pues sí, ese es el plan, esa es la noción que tengo ahorita, vamos a ver cómo se va esto conformando. Por ahí me hiciste llegar una invitación muy agradable, que estás participando también en canto ya popular, estás cantando canciones populares, como este reloj, este… Sí, boleros. Boleros, estás cantando. Me gusta muchísimo el bolero, es algo que no sabía que me gustaba, y bueno, conociendo a otras cantantes, mi mayor influencia ha sido Eugenia León, por ejemplo, me gusta mucho Betsy Pecanins, me gusta mucho Lila Downs, ese tipo de cantantes, como más bien urbanas, que estuvieron, que están de moda y que estuvieron de moda en el Distrito Federal, como yo estuve allá casi 20 años, pues yo creo que esa influencia me llegó y me encanta cantar boleros. Digo aquí, por ejemplo en Zitácuaro, respeto mucho a mi amiga Laurita Pompa, que ella hace ese tipo de música desde antes que yo llegara. Entonces digamos que hay gente que ha estado ya haciéndolo, pero a mí me encanta y si me invitan a cantar boleros, con mucho gusto yo los canto porque son… me nacen del corazón, sí, sí me nacen. Eres versátil, eres polifacética, creo que sí. Eres increíblemente, dentro de tu vida has hecho varias cosas y eso es padre porque inclusive mucha gente tiene esa creencia que el clásico tiene que ser música clásica nada más, que Chopin, que Schubert, que Mozart, que… o sea, solamente te dedicas. Yo recuerdo mucho a mi hermana, a Seami, que le mando un cordial saludo a mi hermana que viene desde Cancún. Ay, sí, saluditos a ella. Un saludo a mi hermana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy les voy a preparar una deliciosa gelatina con queso. Esta es gelatina súper fácil, es decisiva y muy económica. Lo único que necesitamos es un sobre de gelatina de Durazno de la marca que ustedes prefieran, 750 mililitros de agua, una barra de queso crema, bombones y nuez picada. Lo único que vamos a hacer, vamos a calentar nuestra agua en mi cocina como normalmente pasemos para preparar una gelatina. La ponemos a calentar. En el momento en que empiezo a soltar el hervor, vamos a agregar nuestra gelatina. Una vez que ya esté nuestra agua caliente, que ya hirvió, vamos a agregar nuestra gelatina. Vamos a disolver perfectamente, que no nos quede ningún brumito. con mucho cuidado de no quemarnos. Esto es muy fácil de hacer. Pueden hacer con sus hijos, con su novio, con su esposo, con quien quieran. Vamos a agregarla a nuestra licuadora. vamos a agregar nuestra barra de queso crema, que son 190 gramos lo que trae esta barra. y licuamos perfectamente. ¿Muero? Vamos a agregar bombón. ¡Qué rico! Un poco de nuestra mezcla. y espolvoreamos. Y espolvoreamos. No es picado. Esto lo podemos meter al congelador entre 15 y 20 minutos. Si lo quieres ya para ese mismo día, es más rápido en el congelador. Pero hay que cuidar que no se nos vaya a escarchar. Si nos escarcha, pues todo ya se echa perdón. Esta es una forma de presentar. Por eso ustedes no tienen una copa, pueden usar un geratinero, un refractario cuadrado, donde ustedes quieran, ya es cuestión de que ustedes utilicen su validación. Y esto fue nuestro dulce detalle del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Hola Michoacán. Bienvenidos a su sección de Enfoque Michoacán. Hoy me complace saludarlos y especialmente me complace y me da mucho gusto tener como invitado al licenciado Mario Vallejo Esteves. Él es una persona bueno, de formación política de izquierda, de formación ideológica de izquierda. La verdad es una de las personas con las que me complace a veces platicar porque es de las pocas personas que conocen las causas, que conocen de lo que hablan, conocen los fundamentos de una ideología y aparte es una persona muy tolerante. lo digo personalmente que he tenido la oportunidad de dialogar con él, de charlar y es una persona que lejos de todo lo que él percibe, lo que a él le gusta, es una persona que entiende y comparte diversos puntos de vista y bueno, muy respetuoso, Lick, la verdad, de los demás opiniones y me complace invitarlo, tenerlo aquí con nosotros. Buenas tardes. Hugo, buenas tardes. primero agradecer la invitación que me haces y desde luego a todo el equipo que colabora aquí contigo en este programa que veo que son fundamentalmente jóvenes, es un proyecto joven y eso pues a mí en lo personal me da gusto porque pues los jóvenes ya no son el futuro, ya son el presente de nuestro país y me da enorme satisfacción ver que la mayoría de tus colaboradores son gente joven y eso pues me da a mí inmensa alegría. Muchas gracias, Lick, gracias a los de producción, bueno, a todos los que estamos aquí ya están bien contentos, miren, ya les dijeron jóvenes y algunos no son tanto. No, no es cierto. Bueno, Lick, usted, como le decía aquí al auditorio, usted es una persona de ideología de izquierda, de convicción, de formación, de identidad. Así es, yo quiero comentar que yo nunca he participado en ningún partido de la derecha, el PAN o el PRI, siempre he militado en la izquierda, el único partido antes de Morena en el cual yo participé y del cual soy orgullosamente fundador, desde el PRD. Quiero comentarte que mi familia, yo soy originario de Acapulco, Guerrero, mi familia, mi abuela, María de Jesús, Moctezuma, era sobrina de Genaro Vázquez, un guerrillero de allá del estado de Guerrero de los años 60, 70, que se levantó en contra del gobierno. Genaro Vázquez iba a visitar a su sobrina, mi abuela, y en una colonia que se llama La Laja, una colonia rebelde, popular, y de ahí vienen mis orígenes. Íbamos a la misa en aquel tiempo con el padre Ángel, que en el tiempo de Lucio Cabañas, en el tiempo de la guerrilla, pues el padre Ángel era intermediario en muchos de los casos de secuestro y de liberación de presos políticos, era una iglesia muy influenciada por la teología de la liberación, que estuvo y sigue estando en boga aquí en América Latina. Entonces, mis raíces son esas, pues mi familia de alguna forma sin definirse, sin decir nosotros somos de izquierda, militaba en las causas sociales y políticas del estado de Guerrero. Entonces, esa es mi formación, yo vengo de ahí, orgullosamente lo digo, y hemos estado siempre militando en esta idea de que las cosas tienen que cambiar en nuestro país para bien de los más desposeídos. Es una cuestión más de identidad que de colores, que de partido. Así es, sí, yo quiero comentar que antes de ser miembro del PRD, fundador, yo fui fundador de muchas colonias populares aquí, particularmente de La Joya, seguramente muchos de los que nos escuchan, que nos están viendo, saben que ahí participamos activamente, fui presidente de su mesa directiva de una de las colonias, de la colonia Morelos, y en fin, los primeros sindicatos que se organizaron aquí, particularmente nosotros organizamos algunos, dos de ellos, siempre buscando defender los derechos de los trabajadores y los derechos de la gente. Así es, fue diputado federal por el Distrito 3 con cabecera aquí en Zitacuaro. Es correcto, es correcto, yo tuve la satisfacción de representar a los vecinos de Zitacuaro y de 12 municipios más en esta legislatura, que fue histórica además, por cierto, fue cuando Andrés Manuel en el 2006 compitió por la presidencia de la República frente a Felipe Calderón y él ganó haya sido como haya sido, esa es una frase que va a quedar ahí para la posteridad, ¿verdad? Fue una legislatura histórica porque nosotros en esa legislatura y lo digo, Felipe, perdón, Vicente Fox ya en su último informe no lo pudo rendir ante el Pleno de la Cámara de Diputados y Calderón tuvo que entrar por la puerta de atrás a tomar protesta porque no se lo permitimos porque nosotros consideramos que se había cometido un grave y tremendo fraude electoral en este país en contra de nuestro entonces candidato a la presidencia de la República que era Andrés Manuel. Todavía entonces en el PRD Andrés Manuel, bueno, también usted. Es correcto, sí. ¿Cuántos años militó usted en el Partido de la Revolución Democrática? Pues prácticamente hasta el año pasado desde su fundación en el 88 el 5 de mayo del 88 perdón, del 89 del 89 se funda el PRD y este y nosotros participamos en su fundación yo fui delegado a sus dos primeros congresos primero al Congreso de Fundación y al siguiente congreso también participé yo como delegado a su congreso y este desde entonces de hecho yo fui el primer candidato bueno el primer presidente de su primer comité municipal en Citácoro aquí del PRD y también fui su primer candidato a presidente municipal en el 89 elección que por cierto ganamos por 376 votos me parece pero las instancias en ese momento las condiciones del país hay que decirlo los órganos electorales estaban secuestrados por el gobierno tanto estatal como federal y ese triunfo no nos fue reconocido fue una época muy convulsa verdad para los que luchaban por quitar de las manos así es fue una época difícil complicada de mucha el país se dividió en dos bloques prácticamente pero bueno son etapas que no queremos que regresen queremos que haya unión que haya progreso y menos por cuestiones políticas yo creo que podemos tener diferencias diferentes puntos de vista pero con respeto pero fue una época muy complicada hubo muertos hubo desaparecidos hubo perseguidos perseguidos mi caso fue muy este conocido aquí en Zitaco pero a mi me metieron a la cárcel por defender nuestras ideas la causa hola amigos de Michacá estamos aquí con mi queridísima amiga Adri de Body Fit explícanos qué es Body Fit mi querida amiga Adri pues para todos nuestros amigos que nos están viendo pues Body Fit es un entrenamiento funcional su nombre lo dice que es pues un entrenamiento de glúteos de manera fitness todos los ejercicios que se implementan en esta rutina pues son fitness ajá lo hacemos pues más llamativo con el twerk pues para que todas nuestras chicas se interesen más en hacerlo pero en sí es un entrenamiento fitness para poder tonificar glúteos piernas abdomen para tener un cuerpo más fitness no tanto de gimnasio sino sino un cuerpo realmente fitness más este estilizado ¿no? más estético más estético no es estar así como en el fin no se te va a salir no es lo mismo tener un un bíceps de hombre que un bíceps de mujer claro que no y verdaderamente lo que nos explicas entonces no es nada vulgar como por ahí comentan muchas gentes ¿no? que es algo medio vulgar explícanos esa relación que tiene o esa confusión que tienen nuestros amigos televidentes o la gente de la calle que dice no es que yo no quiero porque es muy vulgar es mover la cadera y todo eso me gustaría que me dieras un poquito más esa explicación Sí, mira esta rutina o este sistema de entrenamiento no es solo mover glúteos como en los videos que ustedes ven en YouTube no es nada comparado a los videos porque ahí nada más es baile nosotros entrenamos de manera fitness los glúteos y las piernas es de manera fitness y no es nada vulgar ¿sí? no es nada fácil poder mover el glúteo ¿no? se requiere de un entrenamiento podríamos podríamos compararlo como el baile el hawaiano porque también se mueve ahí la cadera ¿no? también hay un movimiento de cadera y no es vulgar no son dos cosas muy distintas son dos cosas distintas pero finalmente ahí se mueve la cadera igual que en el entrenamiento Burifidantwerk igual se mueve la cadera y pues si involucras la cadera obviamente se tiene que mover el glúteo o tienes que mover las piernas exactamente y ahí ese movimiento que haces es estilizar ¿cómo se dice? estilizar este la tu cuerpo sí realmente es para eso pero yo me estaba diciendo que tres minutos este me gustaría que que nos demostraras como un baile que vea la gente como es verdaderamente hacer lo correcto no no movimientos bruscos voy a hacer movimientos básicos del twerk ajá para que nuestras televidentes vean lo que es bueno realmente es mover la grasita que hay en las pompas ajá pero de manera fitness ¿sí? perfecto hay un ejercicio básico que se llama shake que nada más es mover el glúteo o mover la cadera de lado a lado ¿sí? nada más es de lado a lado igual que si estuvieras bailando no sé cualquier cosa pero ya va ahí involucrado el movimiento de glúteo ¿sí? ahí otro ejercicio básico que es twerk porque realmente twerk es un paso solamente ¿sí? el twerk nada más es un paso que es movimiento igual de cadera pero moviendo el glúteo es contracción de glúteo hacia atrás y muevo ¿sí? y ahora voy a hacer twerk con una sentadilla ¿sí? ahí tonificas lo que es el glúteo y la pierna estás trabajando las dos partes las dos partes incluso también el abdomen estás haciendo glúteo y pierna ajá y una sentadilla con twerk ajá y ahí todavía no estoy bailando ajá estoy entrenando ¿sí? igual con el shake tienes que poner las piernas duras para poder hacerlo y ahí estás tonificando tus músculos de las piernas todo el femoral todo el femoral frontal ajá todo el músculo lateral y los gemelos también porque hay que hacer fuerza sí estos son dos ejercicios básicos que manejamos dentro de el booty fit y verdaderamente no es nada vulgar la gente lo ve anormal pero es como todos los nuevos ejercicios sí es una técnica muy nueva que no es muy conocida aquí en Cita Cuaro pero pues realmente vale la pena conocerlo vale la pena entrenar porque realmente están entrenando no solamente están bailando están entrenando y con ese entrenamiento pues van a van a tener muchos beneficios aparte de que bajas de peso eliminas celulitis levantas pompa aumentas masa muscular también y abdomen el abdomen es importante para las mujeres que las embarazadas las llenitas las que quieren estar ahí estéticamente no pasarlo por silucia plástica ¿verdad? hacerlo correctamente todo lo podemos hacer todos todos no hay edades no hay edades porque no es vulgar no es nada yo creo que es importante que eso de mencionarlo y recalcarlo no es vulgar no es nada vulgar ahora sí que tú eres la máster en esta introducción de baile o sea no es igual que el zumba no es igual que otros es totalmente diferente a cualquier sistema de entrenamiento me parece muy bien recuérdalo amigos de Hola Michoacán no se olviden este este producción me 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 no pero bueno este recuerden amigos que que es un deporte sano divertido ¿en dónde te encontramos Adri? sí es muy entretenido estoy en Morelos número 4 segundo piso estoy en esquina Matamoros aquí en el centro o para quienes me quieran mandar whatsapp es 715 159 82 57 de hecho va a aparecer una cintilla ahí el número telefónico la dirección de de nuestra querida amiga Adri este algo que quieras agregar un saludo un mensaje algo que voy a bailar un poquito un poquito les voy a dar una muestra de lo que van a ver en mi clase sí para que ajá para que vayan viendo cuál es mi sistema de trabajo además esto también sirve para cuando vas a los bares igual te enseñas ajá ya sacas tus mejores pasos ahí en ahí en el antro definitivamente sí vamos a ver a Adri cómo venga venga con la 2 バ 2 ah 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 ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Oye! Sí está cansado, ¿verdad? Sí está cansado. Sí está cansado. Pues bien, Adelio. Me parece bien. Aquí todos los de producción me sacan de onda porque también estaban bailando. ¿Cómo sacan los pasitos? Sí, pues si quieren aprender, pues ya saben. Estoy en Morelos número 4 o búsquenme en Facebook. Estoy como Adri Moreno o mándenme un WhatsApp. No lo olviden, amigos. Adriana Body Fit. Body Fit. Body Fit. Recuerden, les mando un gran saludo a todos los televidentes de Hola Michoacán. No se olviden. Y un saludo a todas mis chicas. Vean el programa. Veanlo, por favor, no se los olvidan. Gracias. Gracias, bye. Pues espero les haya gustado mucho el programa porque le ponemos mucho empeño y mucho cariño. ¿A poco no? Sí, verdaderamente yo creo que por ahí he escuchado críticas negativas respecto al programa y la verdad lo hacemos de corazón, lo hacemos con mucho entusiasmo. Creo yo en lo particular y hablo a título personal, no soy conductor, pero en serio lo hago con de corazón, lo hago con entusiasmo, lo hago con dedicación. Yo creo que hay que demostrarle a la gente que tenemos gente preparada, gente que tiene que enseñar y aprender de ellos mismos. Yo creo que es lo más interesante y son buenas las críticas, a mí se me resbala, pero yo creo que las críticas constructivas es lo mejor. Yo espero que estas secciones sencillas para nuestro citácuaro, de nosotros para citácuaro, yo creo que les haya… Que les guste, yo creo que ese es padre. Que les guste y que nos apoye y como dices tú, pues siempre hay crítica, hay buena, hay mala y también nos fortalece mucho y a lo mejor nos exigen más a darles lo mejor. Pero como dice David, ponemos todo nuestro cariño, todo nuestro empeño, síganos diciendo lo que ustedes quieran porque pues también vivimos de eso. Como dices, pues estamos expuestos que les pueda gustar o que no, pero sigan viendo el programa porque tratamos de hacer lo mejor posible. Espero que sí les haya gustado esto y se hayan animado con el baile de Adriana, ¿no? Para seguir de fin o para la noche. O con el enfoque de este Hugo, que se animen las autoridades a venir con nosotros y exponer sus temas o sus preocupaciones. No se olviden amigos que en Facebook, en Hola Michoacán nos pueden encontrar, ¿en dónde nos pueden encontrar? También en YouTube pueden encontrarnos como Hola Michoacán TV, entonces también ahí sintonícenos, revisen los videos y crítiquenos también, pero ¿saben qué? Después de que hagan su crítica, apórtenos algo, sugiérannos, digan no me gusta, ¿cómo hacen? Deberían hacer esto, porque también es bueno aprender qué les gusta y pues cada cabeza es un mundo. Definitivamente yo creo que sí. Y www.holamichoacán.mx también nos pueden mandar ahí sus sugerencias, sus opiniones, sus disgustos, todo, mandarnos saludos. Saludos también a Débora, que es una amiguita que por ahí siempre me comenta que nos ve y sus comentarios han sido muy buenos. Ah, entonces tienes tus fans. Claro que sí. A mis amigas también, Mara y Mireya Reyes, les mando un saludo. A Ana Jiménez, que también ve el programa. Muchísimas gracias por apoyarnos y por decirnos qué les gusta y qué no. Esperando que también, vuelvo a repetirlo, apóyennos con sus opiniones, sugerencias, de quién quiere que vengan, no sé, algún payasito, que no venga David, que ya se vaya. No, claro que no, apreciamos mucho el apoyo y la solidaridad que tienes con nosotros. Yo creo que es lo más interesante, que nos apoyamos nosotros mismos y yo creo que es lo más padre. Yo creo que no hay otra cosa que decir, no sé tú… Pues no, yo nada más desearles un excelente fin de semana, disfruten el viernes, empiecen a relajarse, porque bueno, mañana aunque uno no quiera, pues es sabadito de antro y pues cómo no, nos vamos a ir un ratito ahí a echarnos una copita, un tequilita, una cervecita o a relajarnos, cada quien disfrute el fin de semana, pero hay que disfrutarlo al máximo. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, yo creo que disfrutar el sábado, el domingo y yo también le mando un gran saludo otra vez a mi querido amigo Edwin Montezuma, Montezuma, Montezuma que nos hizo el favor de presentar su música andina peruana, hay que apoyar a los artistas sitacuarenses y no se olviden de apoyarlos, de estar con ellos. Así es. Pues no hay otra cosa que decir. Nos vemos el lunes, no se les olvide a las cinco de la tarde, sintonízanos por favor aquí en Hola Michoacán. 66. Un saludo. Bye. Bye. ¡Gracias!